En pesca y acuicultura, mediante un decreto supremo, se ha aprobado un nuevo modelo de fiscalización e inspección de procesos basados en riesgos, a cargo de Sanipes. Con esta nueva forma de trabajo, se reducirá el plazo para obtener el certificado sanitario de exportación, que actualmente demora hasta 25 días hábiles para langostinos y hasta 45 días hábiles para el atún, ahora será otorgado en dos horas. Esta medida no sólo nos pone a la par de nuestros vecinos, sino que genera mayor competitividad a nuestras empresas, ya que reduce costos de almacén, permite competir en la venta de productos frescos y genera predictibilidad y celeridad en los procedimientos.